...de la mesa del ajo a la gente bien tostado y tan de pieza Ellos me mandan a mi con los cuelos Estaba un magia, saco de mi bolsillo con tu pelo ¡Aaah! Pero se que abajo en lazo Ellos bien manito levantado, fracasado Dado que mi mente es mucho más que elevado En toda la tierra con el diablo Termina que estar debajo de la tierra Estaba tranquilo, porque no escuchara esa mierda Estaba tranquilo, bien acostado Mientras tienen los corros encima de la mesa Si es tan servido, pues está captando a este duro Es que ahora es la presa Es el topo, nilo, no está en el río Ahora es la presa Soy el topo hilo, en el río Nilo Tú eres un puto hilo que ha fundido La mano la has metido dentro del río Mirad lo que te mordemos, porque vengo con los míos Eres patrón, pensaba que era uno Pero puede ser dos Pero son dos consideraciones que viene el río Pero tengo un nivel de un deseo para poder ganar al parquero Se vete en el río con dos Porque son piraña, porque si no, no puede con dos Están pasando la hora Se está acabando, quita el reloj Se venga la pulsera Porque me estoy poniendo demasiado Porque si con el paredón La tira al cielo, que la toma rico a la vez Si que enfrenta, si no, no se ha pensado la de este acarón Y me ha trabado un bobollón No siento que mano, va a dejar con el chulito De la pica, aspirado, dulzónito, que paro Y va a dejarlo aquí un poco, buceo, cuando se vago Yo siento que el mar, me ha dormido en mi lado Porque son, se la han clavado, a mí los desazados A ellos se los volan todas, hermano A mí ninguna, porque no se han regalado A ver por qué se ha puesto en el suelo, hermano Para que le pueda poner los huevos bien aclarados En el suelo como una loncilla A él se había trasladado Por el suelo me hable de aquí Hermano, que te has colado Demasiados poros se han fumado Y aunque el formato no le había quedado claro Mentira de los poros que he fumado Cuando él ha dicho que a fulla fumado Más porro que yo, hermano Entonces la teoría ahora me interesa, hermano Ahora lo utiliza por serpiente de tu lado En el suelo lo diga aquí perfecto Soy como una lombia y vuelvo a ir aquí por tu lecho En los diez manitos yo lo tengo Soy un rostrío, porque a tu río con tu mamá yo lo tengo ¡Ánimo! Le digo que he fumado más porro Y él con menos, mira cómo se ha puesto La tolerancia no es la misma Y eso es que le ha demostrado, ¿cierto? Un poco se me ha ido No pasa nada Me voy pa' el río En un momento me desvío No, te he ganado, yo siento marido ¡Algo!